hola que tal chicos chicas gamers youtube que les habla su amigo rayboy de hardcore gamer perras y es hora de hacer un vídeo tutorial de cómo crear un banner para tu canal de minecraft como ustedes saben recientemente he subido lo que es el banner de years of war y obtuve los 100 likes y bueno como prometí yo voy a crear un banner de minecraft y también para esos banners que tengo pendientes de los comentarios épicos ya es ya he terminado todos los banners que tenía que hacer entonces ya pueden enviarme un mensaje con la palabra yo gané yo gané épico diciéndome que ya ganaron obviamente es su canal este cómo quieren que quieren que les hagan simplemente les voy a hacer un diseño no no crean que es la gran cosa pero obviamente pues bueno yo les agradezco que hayan concursado les agradezco que vean mis vídeos y sobre todo que siempre me estén apoyando y para las personas que se quejaron de que no cumplía y nada de eso sinceramente se pueden ir a la a la shed porque yo no crean que eso es fácil no crean que esto es de manera que lo puedo hacer instantáneamente me tardo porque me tardo porque me gusta hacer las cosas bien me gusta hacer lo que hago y bueno tiene estar dado no puedo hacer muchos a la vez ok vamos con el vídeo tutorial como prometí pues bueno voy a enseñarles cómo crear un banner de minecraft para tu canal de youtube y bueno espero que por este vídeo tutorial pues te agrade muchísimo y bueno si quieres este es el vídeo banner de enderman voy a hacer uno de minecraft de puro steve uno de de cada uno de los personajes de minecraft pero bueno si quieres el siguiente vídeo tutorial perdón el siguiente vídeo tutorial que será de steve pues bueno esperemos llegar a los 200 likes amigos para el siguiente vídeo tutorial y bueno al día de hoy te voy a enseñar a crear este banner completito vamos a ocupar dos imágenes esas dos imágenes las tomé de debian art no me las acredito y bueno me gustaron muchísimo y quiero que ustedes vean cómo con dos simplemente imágenes podemos hacer lo que es un banner muy bien vamos a comenzar vamos a abrir lo que es la plantilla como ustedes saben ya les he regalado la plantilla y todo eso y todas las cosas primero que nada vamos a ir archivo abrir lo que es nuestro nuestro plantilla que ahora en esta plantilla yo estaba haciendo uno también de minecraft este unos personajes que andaba dibujando y no sé no sé qué andaba haciendo pero bueno vamos a borrarlos no me sirven no me sirven para nada muy bien ustedes van a tener una plantilla como ésta y dos imágenes como éstas primero que nada vamos a empezar a hacer lo que es nuestra plantilla primordial vamos a crear una nueva capa vamos a ir a la herramienta rectángulo o marco rectangular o presionando la tecla m y vamos a hacer lo siguiente ustedes simplemente vayan seguiendo por lo que hago clic derecho rellenar y rellenamos en un color negro ok también les voy a dejar lo que es un color este color cafecito que vamos a usar ahora una vez que está en negro clic derecho opciones de fusión o simplemente cuando lo rellenen por lo rellenan en color este colorcito que les deje aquí que es el café que los parámetros son los siguientes es 4 f 3 0 1 b le dan ok y ok una vez hecho esto vamos a empezar a jugar con nuestras dos imágenes que tenemos aquí ay 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 bueno vamos a empezar a arrastrar lo que es nuestra primera imagen que es la de los enderman vamos a desbloquearla porque aquí la tengo bloqueada me parece ahí está vamos a arrastrarla hacia nuestra plantilla más o menos así ahora fíjense lo que vamos a hacer una vez hecho esto vamos a darle vamos a presionar la tecla e o la gomita vamos a seleccionar la y seleccionamos el que dice herramienta borrador mágico si ustedes sobre perdón si ustedes se ponen aquí el cursor y dejan presionado nos salen las demás sub herramientas vamos a seleccionar la herramienta borrador mágico y vamos a darle clic en la parte de en medio y como pueden ver nos ha borrado totalmente el background entonces vamos a borrar también la parte que nos quede morada por ejemplo aquí y vamos a ir buscando donde más nos quedó moradillo para poder borrar más o menos así no tiene que estar tan perfecto el borrado simplemente va superficial no se va a notar absolutamente nada en el banner más o menos que nos quede algo así una vez que tenemos ya nuestros amigos los enderman vamos a presionar control más t y vamos a mantener lo que es al y chif y hacer lo siguiente vamos a ser las más pequeñas más o menos más o menos de este tamaño y vamos a empezar a centrarlas un poquitito ahí está que quede en el centro si no no se preocupe si no quedan en el centro no hay problema ahora vamos a seleccionar nuestra otra imagen está ya la vamos a cerrar ya no la ocupamos vamos a arrastrar lo que es nuestro cubo de minecraft ahora vamos a arrastrarlo hacia nuestra plantilla una vez hecho esto aquí es nuestra aquí está nuestra digamos nuestra imagen ahora cómo vamos a borrar el background de esta imagen cita que tenemos aquí simplemente la posicionamos en la parte de en medio presionamos la tecla p o la de pluma y vamos a empezar a contornear nuestro objeto fíjense muy bien simplemente es cuestión de dar un pequeño clic en cada una de las esquinas de nuestra imagen que viene siendo este pequeño cubo tridimensional más o menos así el siguiente y por último cerramos y vean cómo nos queda como remarcado el borde ahora clic derecho hacer selección le damos en ok control shift más y y suprimimos qué hace ese control shift más y bueno invierte la invierte lo que es el recortado y simplemente nos recorta lo que es por fuera de nuestro cubo que acabamos de seleccionar ahora ya tenemos nuestro cubo primordial este cubito lo vamos a arrastrar hacia abajo más o menos así que quede en medio de nuestros amigos los enderman más o menos que quede justo en medio a ver no sé me gusta de esta manera ahora fíjense muy bien lo que vamos a hacer presionamos la tecla alt y clickeamos la imagen hacia un lado y como pueden ver se nos ha duplicado control más t y le hacemos un pequeño digamos recorte la imagen más o menos que quede un poco más pequeña que quede más o menos podemos ir manejándola recuerden que podemos ir girándola voltearla horizontalmente como tú quieras más o menos pues que te guste el efecto más que nada más o menos así recuerden que esto no tiene que ir tan perfecto más que simplemente tiene que considerar las dos esquinitas ahí está ahora volvemos a hacer lo mismo alt y arrastramos control más t hacemos pequeñito no tan pequeñito más o menos a la mitad que quede justamente pegado en la esquinita del ahí está del siguiente bloque perfecto va quedando muy muy bien ahora alt y de nuevo repetimos el proceso adiós 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 me acabo de mover y bueno amigos muchísimas gracias por estar viendo los video tutoriales espero que de corazón pues te estén gustando y obviamente pues los estés practicando yo no estudié nada de diseño nada de photoshop nada de esto entonces todo esto yo lo aprendí a través de a través de internet yo simplemente fui moviendo las herramientas todo esto y pues bueno se dio se dio todo esto digamos que el querer es poder si tú tienes la motivación tienes las herramientas obviamente vas a poder crear cualquier cosa bueno aquí ya le di un poco de efecto como de escalones obviamente en este banner como podemos ver aquí no están no son muchos son poquitos pero obviamente pues bueno vamos a cambiar la cosa ahorita ahorita vamos a modificar todo no se preocupen ahora una vez que tengamos ya nuestras capas vamos a seleccionar la última que es esta chiquita presionamos presionamos shift y seleccionamos la última y control control más e se fusionan y ya tenemos solamente una capa ahora vamos a hacerlos un poco más un poco más hacia abajo más o menos que quede algo así ahora control más j control t clic derecho volteamos horizontal y posicionamos del otro lado más o menos así me parece perfecto quedó súper bien ahora presionamos las dos las fusionamos recuerden que tienen que presionar shift y van clickeando y vean cómo voy seleccionando y nada más presionan control más e y se funcionan ok una vez hecho esto le podemos dar el efecto de doble resalte como se lo de aquí en la parte de atrás tiene como una sombra entonces le podemos dar ese pequeño efecto que está ahí para eso vamos a ocupar la capa original que está aquí muy bien vamos a arrasar a la de nuevo la posicionamos y esta vez la bajamos digamos hasta abajo control más t y no de unidad mejor vamos a duplicar estas mismas capas que tenemos aquí control más j control más j perdón este estas demás vamos a hacer un poco más hacia arriba y vamos a darle un pequeño filtro vamos a ir a empezar a jugar con los pequeños filtros para obtener más o menos un resultado muy bueno podemos escoger lo que es excluir y bajarle lo que es la opacidad muy bien perfecto me gusta me gusta una vez hecho eso vamos a ir directamente a la herramienta marco o m y vamos a empezar a borrar los pequeños partes que sobresalen de nuestro banner que de todo bien borradito bonito y también los enderman me saltaron los pies de los enderman ahí está perfecto ya casi terminamos nuestro banner ahora cómo le damos ese efecto de oscuridad ese efecto de textura de texturizado pues bueno es opcional también ponerle texturas yo aquí tengo estoy manejando unas texturas que he venido digamos manejado durante años son mis texturas donde están por aquí tengo unas cuantas texturijillas aquí están estas texturas no son mías son de internet donde mi amigo era entonces también podemos manejar lo que es un texturizado a nuestro banner y eso ya dependerá de ti simplemente yo te estoy dando los recursos o más o menos la idea o la creatividad para que tú pues diseñes tu propio banner podemos ir borrar todas las esquinas y empezar a jugar con los efectos eso es para darle un pequeño un toque de así de oscuridad un pequeño toque de texturizada la imagen que se ve un poco más oscura un poco más brillosita como pueden ver ahí va cambiando el efecto más o menos si te gusta ese se lo dejas este ahora vamos a dar un pequeño efecto a nuestros amigos enderman que se ven muy solitos ahí vamos a seleccionar los enderman clic derecho opciones de fusión y vamos a empezar a jugar con la sombra vamos a subirse la 100% modo de fusión normal y empezar a modificar lo que es el tamaño como podemos ver si aumentamos desaparece la sombra si disminuimos queda la sombra y se va se va disipando nuestra sombra vean vean lo que pasa y si movemos la que es la extensión vean como va aumentando lo que es ese tono oscuro que es la sombra vean como va aumentando mucho esto dependerá como lo quieres si quieres un poco más de sombra si quieres menos sombra más o menos me gusta ese efecto le damos en ok como podemos ver aquí tenemos pequeños puntitos que son los puntitos que nos quedaron cuando usamos la goma que vamos a usarla de nuevo con seleccionamos la goma normal y demonios me acabo de pasar vamos a seleccionar una chiquita y empezamos a borrar todos estos pequeños puntitos blancos negros que tenemos por aquí que no nos quede ninguno porque se ven horribles sinceramente a demonios aquí tenemos más borramos borramos todos los puntitos todos los para borrar la cara demonios y bueno si te equivocas control maceta o control al maceta si te has equivocado bastantemente a ver es que la tengo muy grande la tengo muy grande y por eso ok vamos a borrar los siguientes puntitos este a demonios me lo que le borré la mitad de la cara al pobre enderman ok ya esto ya es la sombra me parece a ver vamos a borrar esto demonios demonios lo que pasa que mi photoshop también anda fallando un poquito este como pueden ver no me aparece el símbolo de la de la de la goma ok una vez hecho esto vamos a darle un poco más vamos a quitarle un poco más de sombra porque me me pase un poquitito lo admito un poquito más 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 o menos me gusta este efecto más que la sombra vamos a subirla un poco más hacia arriba como la subimos seleccionamos el filtro sombra y con la con el mouse vean cómo podemos ir manejando la imagen la sombra más o menos más o menos de esta manera podemos pasarla hacia acá hacia los lados y más o menos ir manejando la no sé me gusta ese efecto vamos a dejárselo así vamos a dejar así este efecto así que se vea bien pro bien hardcore gamer oh yeah baby muy bien también les voy a dejar lo que es este texto que dice minecraft que ya tienen los efectos ahí configurados y entonces ya se los dejo se los voy a regalar para que ustedes lo muevan y lo manipulen como ustedes deseen y simplemente lo que lo colocamos aquí lo colocamos sobre encima de nuestra textura para que no nos afecte absolutamente nada de nada y bola que ya tenemos nuestro banner de minecraft obviamente yo les voy a dejar los dos banners ustedes eligen cual quieren y simplemente vamos a la letra herramienta de texto y vamos a escribir enderman o ender como ustedes quieran más o menos aquí está control control más t y hacemos un poquito más grande y aparece al parecer me acabo de equivocar no pasa nada borramos y escribimos de nuevo ender más o menos que quede ese tamaño duplicamos lo que es nuestra capa de texto y más o menos entramos que quede en el mismo tamaño está para que no nos equivocamos si no se vea tan horrible nuestro nuestro texto y ponemos aquí man enderman correcto más o menos que que nos quede algo centrado ahora me acabo de equivocar más o menos así ahora vamos a darles un pequeño efecto nuestras dos capas de texto clic derecho opciones de fusión sombra paralela aumentamos este la opacidad al 100% dejamos mod de fusión normal y empezamos a jugar con esto más o menos que nos quede de esta manera le damos en ok cliquemos clic derecho a la capa que dice man clic derecho copiar estilo de capa y vamos a la de ender y clic derecho pegar estilo de capa para no estar repitiendo los efectos que realmente sinceramente es un poco aburrido y aquí tenemos ya nuestro banner de minecraft listo para usar listo para que lo usemos y bueno acá abajo le puse una textura y obviamente un filtro pero bueno eso ya es opcional eso nada más se lo puse para que diera un poco más de efecto pro hd bueno pero bueno espero que les haya gustado el tutorial amigos espero que no se hayan aburrido con este vídeo tutorial hay demonios aquí me voy a ubicar esta yo les voy a dejar este que es el original simplemente acá fue una explicación rápida es el mismo resultado este nada más que le puse a este tiene texturas y bueno es lo mismo principal lo que quería enseñar en este tutorial es de que aprendan a combinar las imágenes que tengamos así tengamos dos simplemente imágenes pues podemos hacer este resultado este bonito resultado es un banner de youtube para los nuevos 2013 espero que les haya gustado y recuerden vamos por los 200 likes si se puede o por los 100 no sé ya espero que les haya gustado y bueno muchísimas gracias por todo su apoyo ustedes amigos ustedes son el motor de mi canal y sin ustedes no existirían vídeos de raiboy ni del demonio rojo nos vemos perras nos vemos perras goodbye perras adiós 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 adiós